Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya. Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya. Siempre está jugando. Vamos pa' la playa. A pasarnos de la raya, tú y yo. Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya. Oye, Chori, vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya. Que yo sé que a ti te encanta, sin mi mente no me falla. ¿Cómo que dices? Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya. Que yo sé que a ti te encanta, sin mi mente no me falla. Recoge tu matete porque yo tengo los vivos y vamos sin permiso porque vamos a ser un lío. Vete quitando la ropa y bebe este dos litros de rumo que es lo que me prometiste. En cámaras estábamos conversando y estoy tuiteando también. Todas las semanas vamos a tratar de revivir a un muerto. Ay dios, a mi no me haga eso. Hay que medir dos más. Y eso que no somos brujos ni nada. La semana pasada estábamos reviviendo a Tulile. Recuerda. Lo rompo Mar Caribe, tu si eres grande. Y este muertecito tiene gusano y todo. Ay dios. No me hagas eso. Está tan muerto que rebajó como 894 libras. No me hagas eso. ¿Saben de quién se trata? ¿De qué? De Michelle. Ah bueno. El bueno nada. De verdad que estaba muerto y lo saqué por los moños hermano. Ay vida vívida. Con pico y pala. Te reprendo en el nombre del señor. Lo más fuerte de todo es que es verdad lo que les estoy diciendo. Rebajó como 894 libras. Ponganme la imagen para verlo. Una fotografía que me encontré de un amigo. Oh wow. Es irreconocible. Allí lo vemos vestido de blanco. Ese es Michelle. No es la pitoniza sin la peluca roma. Ay. No, no, no. Si Chachita lo ve mi amor. La pitoniza es menos morena. Ok. No, no, no. Se trata de Michelle el buenón. ¿Cómo que se llama la esposa? Eh, Miosotti. Hasta Miosotti se quitó el tinte. Es verdad. Sí ya no es rubia. No, pero se ve muchísimo más saludable de ese peso. Sí, tú sabes que él se hizo la bariátrica. Ajá. Hace unos cuatro meses atrás. Y ha rebajado, sí ya. Y buen mozo. Fuertemente el seis. Y buen mozo. Buen mozo. Yo te dije a ti que Karen. Es que Karen es como Tamara. Karen y Tamara para comer. No, pero fuera de broma. Si Chachita ve a este señor. ¿Qué tú quieres decir? Le brinca. Le brinca. A veces le gustan los negros. No, yo digo. Comentando solamente. Tomé la fotografía otra vez de Michelle. Quería decir que antes parecía un gorila. Ahora parece un chimpancé. Ay no, se ve muy bien. Este hombre da galletas. Ah, yo también. Esas. Le voló a la Jari así. Esas ochocientos noventa y cuatro libras que rebajó como dice Lee David le quedaron muy bien de verdad. Sí, pero las ochocientos noventa y cuatro las rebajó nada más de las extremidades inferiores. O sea de las piernas. Ajá. Ajá. De la cintura para arriba rebajó ochocientas más. O sea que. Entiendo. Pero de verdad que se ve muy bien. Se ve bien. Ahora ya salvaste tu cuerpo. Ahora solamente falta que salves tu carrera papá. Ay Dios. Me lo rompo. Esperamos por eso. A pasarnos de la raya. Vamos para la playa. A pasarnos de la raya. Yo no he estado jugando para la playa. A pasarnos de la raya. Tú y yo. Vamos para la playa. A pasarnos de la raya. Oye Choy. Vamos para la playa. A pasarnos de la raya. Que yo sé que a ti te encanta si mi mente no me falla. ¿Cómo que dices? Vamos para la playa. A pasarnos de la raya. Que yo sé que a ti te encanta si mi mente no me falla. A pasarnos de la raya. Ay. Recoge tu State fabel que yo tengo los vivos. Yo tengo los vivos sin permiso porque vamos a hacer un libro. Y yo recorre tu boteate por que yo tengo los vivos sin permiso porque vamos a hacer un libro. Vente quitando la ropa y bebe este dos litro de rumo. Que es lo que me prometiste. Hoy con you gámelo.